Eh, estoy re bugeada, la madre Che, ¿qué pasó? Me caí en una trampa, me pusieron una trampa Mi propia tribu me puso una trampa La puta madre que me parió, boludo Che, loco, me pusieron una trampa, salganmela, eh Eh, 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 me ayudan a sacar la trampa ¿Hay alguien ahí? ¡No hay nadie jugando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No hay nadie! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, Vector! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy en una trampa, estoy en una trampa, ¿me podés ayudar? Voy, voy, voy ¿Quién dejó esta trampa acá? Te saco, te saco, tranquila Dale, dale ¿Era tu propia trampa? No, no, no sé, alguien dejó una trampa acá, no Bueno, yo no la puse